¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una mirillita, tío! Tengo uno, pero bueno, me lo voy a llevar igual ¡No ha venido poco, ¿no? O sea, no ha venido poco No ha venido nadie, ¿no? No sé hablar, gente Subvención, subvención Estado, subvención Vamos a ver Corito El body ¡Te pegan! Mira qué de energy, ¿eh? Te digo que si hubiese pillado la Havok no hubiese encontrado nada Mira, y más High tier loot, sí Muertos high tier loot Clases de lengua con flashback Logopeda.es A ver, llevo un combo que no me acaba Pero vamos a probar, ¿no? Ya que sé Estoy jugando a un arma Que no... Bueno, a unas armas que utilizo muy poco Pero, eh ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Vámonos Necesitas heavy... Pfff, sí, pues No tengo Lo siento Como mucho Yo que se le suelto 20, va Eh, la people ¿Dónde mierda está? Venga Vamos a llevar esto así Vamos a ir así Eh... No hay nadie No hay ni Dios en el mapa No sé por qué Pero no hay ni Peter Pues nada Al final la vamos a ganar Pero porque no hemos encontrado a nadie Bueno, estamos triunfando con los ampliados Uy Se le cierro en la cara Esto es lo malo que os digo de este mapa Por eso os digo que Kings Canyon Eh... En el tema de repartido Está mucho mejor que este Mírate esto Quedan 14 parties No hemos visto a nadie Hemos saltado una zona ageteada Nada Venimos a esta zona que también es ageteada Nada Todo el mundo cae en Capitol Si no caes en Capitol no ves gente Ya veréis Me voy a asomar en Capitol Y aún quedará gente Seguro Seguro Por lo que os digo Que está más equilibrado Este mapa Por lo que os digo Que Capitol está más equilibrado ¿Sabéis? Aquí es O vas a... O vas a Capitol O te comes un nepe Y no mola ¿Sabes? Bueno a quien le mole pues sí ¿No? Pero a mí no Venga va Que nos encontramos A ti Para el izquierdo ¿No estáis eso? Sí Es la sangre yendo a mi entrepierna Gente Qué bonito Qué bien se siente A ver si es una cápsula ¿Qué ves eso? Alargado Mamá No le he dado La besa Un santo El tío era Neo ¿Eh? Iba ahí Se movía como un botillo De repente salta Pum Se esquiva Uy que me ha visto Esa bala ¿Por qué no la ha dado? O sea La primera la he fallado Pero esta Ah que te han nockeado ¿Veis? Hay dos partes aquí Esa bala sé que tengo un fénix eh, pero por si viene gente, va a ir más rápido al final no ha venido nadie pero os digo yo, que si me tiro el fénix viene una party, seguro tírate eso niña mejor, tírate eso mejor niña, había otra partida por aquí y esta que he matado aquí, que saque de la caja abajo, oh sí ¿donde? no no tía, pero por favor, juega un poquito más safe me lo estás poniendo difícil, great, hija me lo estás poniendo muy chungo es lo que os digo, mirad capital, ¿sabes? me he recorrido medio mapa, no he visto a nadie vengo aquí y de repente ah, esa es la copia uy, que mal le he disparado, Dios mío, wow para dejar el crabber y no tocarlo más, os lo digo nadie tiene munición pesada, tío nadie tiene munición pesada, tío otra parte de aquí arriba, voy a darles a estos eh ¿dónde están? o lateral o lateral se ha agachado el neo una bala una bala y un sueño nadie tiene munición, tío nadie tiene munición, tío tío, ya me jodería 70 balas pero bueno voy a mirar aquí gracias aunque tanqueo un poco, me da igual recarga, recarga tus shields Havok no, no quiero pillar la Havok quiero jugar esta con la Spitfire me apetece, no sé es que, no sé si matarla están aquí delante, tú estos tenían munición pesada porque me han disparado con una Windman gracias y este no dos balas, eh dos balas, los dos últimos oh, qué rico oh, papá vale no sé por qué nos han pusheado de esa forma o sea vale, sí no estabais en zona pero no sé yo si ha sido lo más inteligente pushearnos así la verdad no sé voy a esperarle no me la voy a jugar voy a ir sobre seguro, ¿sabes? voy con mi Giri de la manita pim pam voy a ir sobre seguro, ¿sabes? sobre seguro, digo campeando como una rata con la Devotion, tío antes hablo campeando cual rata, loco los he dado los dos, os lo he dicho dos craberazos pum campeando con la Devotion ya me jodería ya me jodería, tío ya me jodería, tío estar campeando con la Devotion y que me gano un craber ya me jodería, tío, ser él ya me jodería ser él quán adiós quán adiós dijo